Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero aprueba proyecto de personas custodias de la llave criptográfica. En sesión virtual del 22 de marzo, la Comisión del Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General del INE en el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet en los procesos electorales locales 2020-2021. Gracias por ver el video.